Quilmes Atlético Club Quilmes Atlético Club a través de su departamento de marketing presentó una camiseta de edición limitada inspirada en el diseño de los campeones de 1912. La campaña consistió en que los socios aportaron 3.000 pesos para obras dentro del club. A cambio, estos 125 socios recibieron la camiseta que salió al campo de juego en el partido frente a Racing Club de Avellaneda. Los jugadores de Quilmes van a entrar hoy a la cancha con el nombre de una persona cual va a ser acreedora de esa camiseta al finalizar el partido. Hace más de 10 años que acompañamos a Quilmes y la verdad que para Loto es un gran orgullo acompañar a un club tan importante como es Quilmes el más importante de toda la zona sur. Significa muchísimo para la gente grande a lo mejor nosotros que somos de menor edad no tomamos la trascendencia de repetir esta camiseta después de tantos años con un título y bueno, aprendiendo un poquito más de la historia de este club tan maravilloso. La misma tiene una lista con sus nombres impresos para quedar en la historia del Quilmes Atlético Club. El 100% de los recaudados será destinado a solventar obras en la Villa Centenario y en el predio de divisiones inferiores. Hoy va a estar toda la comisión directiva de los que estamos y también viene la gente de Racing, su presidente Víctor Blanco ya llegó a la cancha así que bueno, es un lindo partido para ver. Para nosotros es fundamental acompañar a este club lo hemos acompañado en los mejores y los peores momentos y bueno, esperamos poder continuar acompañando al club. Estamos todos muy ilusionados después de no venir una buena campaña tenemos la ilusión de un nuevo entrenador en que las cosas van a cambiar, van a venir los triunfos y bueno, desearle lo mejor, el mayor de los éxitos y bueno, el éxito de él va a ser el éxito de todo el club. ¡Gol! 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 ¡Gol!